Ya llegaron las nuevas comparenderas electrónicas a San Gil, las unidades de tránsito recibieron la capacitación por parte del delegado del CIMIT para manejar las herramientas, que tienen varias ventajas entre ellas, subir la información de los infractores en tiempo real y sin errores al CIMIT o Sistema Nacional. La ventaja de las comparenderas electrónicas es que el software que le va a permitir a la gente de tránsito es que la información es tangible, es digital, es decir, no va a haber la posibilidad de que el comparendo sea con tachones o que las letras o los números queden torcidos, sino que va a ser digital el número como tal o la letra como tal. Y adicional a eso le va a permitir a los agentes de tránsito tomar fotos como evidencia o videos como evidencia para que quede amarrado el comparendo en el cual cuando exista una audiencia por parte del inspector y el infractor como tal, quede registrado el comparendo con una foto. Bueno, esta tecnología reporta directamente al CIMIT, ¿qué procesos se hacen en cuanto a manejo de información? Sí, el comparendo queda registrado en una plataforma web en el cual la maneja el remo de SEA e inteligencia móvil y esta información diariamente apenas es impulsada por el agente de tránsito queda reportada a nivel nacional, que es el sistema de información sobre multas por inflexiones de tránsito llamado hoy en día CIMIT. Con esta herramienta la policía de tránsito puede tomar fotos de un vehículo o moto mal estacionada o que esté cometiendo una infracción al Código Nacional de Tránsito y sancionar de forma inmediata. Luego llegará el reporte al correo del propietario o residencia para notificarlo de la multa. Si se manejan tres tipos de comparendos, uno de los comparendos establecidos por la ley 383 y se pueden manejar comparendos para los vehículos abandonados que hoy en día se llaman fotodetención o más comúnmente conocidos como fotomultas y se manejan comparendos por accidentes. Entonces los tres tipos de comparendos los puede manejar el agente de tránsito en una sola comparendera electrónica. ¿Qué resultados ha dado esta tecnología? ¿Ya ha sido implementada en otras partes? Sí, actualmente se está manejando hoy en día, ya llevamos más o menos 128 organismos de tránsito con la comparendera electrónica y todos han tenido una buena recepción y ha hecho que las audiencias se hayan disminuido porque como ya vienen con fotografías o ya vienen con videos el inspector ya podrá demostrar que el comparendo sí fue hecho correctamente. Por su parte el secretario de tránsito en San Gil señaló que esta semana inician los operativos para implementar las comparenderas. Se le dice a la comunidad de una vez que a partir de mañana estas comparenderas entrarán en uso por lo tanto todos los comparendos que se hagan son legales, es decir, no tienen ninguna causal de nulidad porque no haya convenio, porque no han sido entregadas formalmente. Lo importante de estas comparenderas es el avance tecnológico que adquiere tránsito, ¿sí? Esto en cuestión de economía, en cuestión de agilidad y efectividad representa mucho para la Secretaría de Tránsito. Sí va a ser un inconveniente grande para los infractores. Señores infractores, con estos comparendos ya no se pueden insolventar como lo venían haciendo en el caso de comparendos de alcoholemia porque de una vez como ustedes oyeron al técnico quedan cargados inmediatamente.